Yocauris Morales Castillo, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Uvas, ha realizado posgrados en el área de Derecho Civil, Procedimiento Civil y Derecho Laboral. Es docente y consultora desde el 2003 en las áreas de Redacción de Sentencia, Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Medicina Legal, Introducción al Derecho, Derecho Familiar, entre otras. En ese mismo año fue designada jueza suplente en el Tribunal Municipal de San Carlos y posteriormente en el Juzgado de Paz de Villamella. En el 2004 fue designada como jueza titular del Juzgado de Paz Municipal de Manganagua, siendo ascendida en el 2006 para ocupar el cargo de jueza titular de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cargo que desempeñó hasta el 2013. En el 2014 fue reconocida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como profesora destacada del año en posgrado, por su valioso aporte a la excelencia académica en la enseñanza del derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Primada de América. Actualmente es la presidenta de la Red Nacional de Jueces de la República Dominicana. Magistrada Jocauris Morales, una verdadera representante de la mujer dominicana de hoy, preparada e íntegra. Es un honor dar los buenos días, la bienvenida y recibir en casa a la magistrada Jocauris Morales. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta invitación. Para mí es un honor acompañarles. Una invitación que viene de la mano de, por lo que vemos ahí en tu ojo de vida, de mucha preparación, de mucho trabajo y que llenas de orgullo a una clase que podría, si se quiere, muchas veces, verse alterada en el país, que es el sexo que les encuentra, por ejemplo, ustedes dos, también Alice, el sexo femenino, hay una importancia mayor y me empiezo por ahí Jocauris, al tiempo también de saludarte y agradecerte que estés con nosotros. ¿Qué tan difícil ha sido el hecho de ser mujer y ocupar el cargo que hoy día ostentas? Bueno, compartir la experiencia de madre, esposa, hija con la carrera profesional es todo un reto para cualquier mujer, pero cuando se tiene de la mano primeramente a Dios para guiar nuestros pasos y luego a la familia como sostén que te apoya y te impulsa a seguir adelante, además la comunidad de hermanos y hermanas que siempre te apoyan, creo que se hace todo más fácil, de manera que tenemos que ir construyendo puente desde las pequeñas comunidades para ir siendo familia. Yo como docente, y tú también que igual eres docente, nos damos cuenta de que está abarrotado de mujeres, de hecho, hoy día se habla del 65% de las aulas son mujeres y eso, de una u otra manera, yo como pro mujer lo aplaudo muchísimo, pero sé que hay muchas zancadillas en el camino y sé que hay muchos tropiezos que continúan venciendo día a día, ¿no? Así es, porque nosotras somos minoría y en la actualidad minoría en los puestos de mando, mayoría en el poder judicial, así es, somos mayoría. Son mayoría en el poder que te encuentras, que te apasiona, por supuesto. Vamos a hablar de tus inicios, perdona Roberto, tus inicios en esta carrera, porque es importante que la gente también amende que escuchó tu hoja de vida, que fue bastante extensa, pero ¿cómo te inicias en este tren? Te conozco desde niña, somos amigos desde niños igual, pero la gente quiere conocer más de gente que ocupa puestos importantes en el caso tuyo como magistrada. Bueno, el inicio de la carrera dentro del poder judicial fue a través del concurso de oposición. No sé si ustedes recuerdan esa reforma constitucional del 94 que abrió las puertas a que todos pudiéramos ser parte del poder judicial a través de un examen de evaluación y de incorporarnos a través de ese examen a la Escuela Nacional de la Judicatura. Es lo que hace que los jueces de hoy podamos tener realmente independencia judicial, puesto que iniciamos desde el inicio de nuestra carrera, el escalafón empieza porque desde la mejor nota tú vas seleccionando plaza. Se ofrecen unas plazas y según las notas que tienes en la escuela, pues tiene el poder de preferir una en relación a otra, según esa calificación que obtienes, de manera que eso hace que desde el inicio puedas ser un juez independiente, pero no solamente independiente, sino capacitado, con una capacitación que te permita desenvolverte de manera adecuada en todas las áreas donde te podría tocar servir, porque los jueces de paz, que es el primer eslabón por donde se inicia, tienen la capacidad y la especialidad de poder estar en todas las jurisdicciones donde le toca servir. Yo entiendo, y lo he dicho en las cátedras, en las cuales he participado, que es el juez más completo, el juez de paz. Te maneja laboral, te maneja tránsito, te maneja el civil, y entonces te maneja lo contencioso, las contravenciones y todo esto, y en el escalafón es el que menos gana. Así es. Así es, 110 mil pesos es lo que le sale de salario y tiene que ver muchísimos casos. Mira cómo son las cosas, magistrada, mire cómo son las cosas. Esa gran reforma judicial nace de un conflicto político, de un fraude que se le hizo a un político brillante en la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, casi no se ha ponderado, cómo ese fraude colosal de deslocamiento del padrón electoral generó en la gran reforma. Y hay un, vamos a decir, hay como una, hay cierto olvido o falta de reconocimiento de los historiadores del derecho de no reconocer que a partir de esa reforma del 1994 comenzó la gran ola de reformas en el aparato judicial. Esa es la importancia que tiene esa constitución del 1994. Así es, que es la constitución que da inicio a las garantías concretas de los ciudadanos frente a la justicia y la gran responsabilidad que tiene el juez como ente independiente de aplicarla. Aplicar justicia significa tutelar los derechos que tienen las personas. Es una gran responsabilidad y la independencia judicial es la garantía del ciudadano de esa responsabilidad que tiene el juez. Después viene la capacitación, el especialismo de cada juez, que aunque se inicia con una especialización en todos los renglones, es una especialización mínima. Ya luego, cuando vas haciendo el recorrido, te vas situando en una jurisdicción, te vas desarrollando y eso te permite ir capacitándote y especializándote en el servicio que ofrece. Magistrada, la palabra escalafón ha sido mencionada por este grupo, en este encuentro varias veces, pero también en la prensa, especialmente desde enero, febrero pasado, cuando se estaba discutiendo esta nueva reforma, el reglamento para su aplicación, lo que ha causado mucho debate, especialmente en los autores y actores del sistema de justicia de la República Dominicana, porque parte de algunas modificaciones que algunos están en desacuerdo y otros de acuerdo. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, nosotros logramos, a través del consenso nacional, establecer un nuevo escalafón. Ese escalafón contiene mínimamente las directrices establecidas en la Constitución y en la ley de carrera judicial. Fue discutido a nivel nacional en todas las esferas del Poder Judicial y finalmente dio al traste como un establecimiento de una escala a nivel departamental. Posteriormente hubo tiempo para que los magistrados y magistradas pudieran objetar cualquier dificultad o imprevisión que se haya tomado. Esos errores fueron corregidos por parte de la comitiva que estaba encargada por las diferentes asociaciones de dar respuesta a los mismos. Otros no fueron corregidos y todavía mantienen sus acciones frente al Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial y la instancia administrativa correspondiente. De hecho, hay una solicitud ante el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, en ese sentido, ¿qué planteamiento ustedes sostienen? Nosotros pedimos al Consejo del Poder Judicial que se aplique el escalafón que fue publicado y consensuado por todos, no el nuevo escalafón que se propuso actualmente. ¿Por qué? Porque ya hemos transitado un camino de consenso y entendemos que las dificultades que hay en su aplicación pueden ser resueltas sin necesidad de que votemos por un nuevo escalafón. ¿Cuáles son estos puntos que difieren entre los dos reglamentos con los que ustedes están en desacuerdo que plantea el presente y que no plantea el pasado que, como usted sostiene, fue discutido? Bueno, los puntos básicos, diríamos neurárgicos, son que el escalafón sea departamental o nacional, que el escalafón contenga el especialismo o no haya esa evaluación por el especialismo, esa apreciación. Entonces, el que fue aprobado 1-2021 respete el especialismo y respeta el departamento para la provisión de cargo. El que pretende cambiar el actual no contiene esas observaciones. Una curiosidad, magistrada. El nuevo borrador que lo plantea el presidente del Poder Judicial. Lo plantea el Consejo del Poder Judicial. Que él lo preside. Claro. Y él fue presidente de la Escuela de la Judicatura. Así es. Entonces, él tiene una contradicción. Presidente no, director. Director, director de la Escuela. Vamos a decir, el rector de formadores de jueces. Hay una contradicción en su trayectoria y en su narrativa. Yo no diría que hay una contradicción, sino que más bien, de cara al futuro, él tiene una visión. Y esa visión, nosotros conjuntamente con los jueces estamos tratando de encaminarla en conjunto a través del diálogo. Perfecto. Que es el espacio que nos permite lograr los objetivos. Y tratar de mediar y consensuar, me imagino. Llegar a un acuerdo donde todos seamos beneficiados. Porque creo que en el fondo ese es el objetivo de todos y todas. Que podamos lograr un Poder Judicial más fuerte. Un Poder Judicial que responda a las iniciativas y a las acciones que esperan los abogados y nuestros usuarios. Nosotros queremos fortalecer el Poder Judicial, lograr que el acceso a la justicia sea más rápido, más efectivo. Lograr que en todas las jurisdicciones se termine por todas la mora judicial. Y queremos que los jueces sean reivindicados, sean bien pagados. Y que tengan las garantías necesarias en su jurisdicción para dar un servicio de calidad a nuestros usuarios. Lo cual no hemos logrado porque al final y al cabo nosotros somos lo que el usuario piensa de nosotros. Entonces nosotros tenemos que encaminar al Poder Judicial a que todos los usuarios se sientan. Que tienen un lugar donde acudir y que allí se le da respuesta oportuna, inmediata, pero sobre todo eficaz. Y así tendremos un buen estado de ley. Sí, en este sentido podemos interpretar que usted acaba de señalar la intención del señor Molina de modernizar el sistema de justicia de la República Dominicana en pro de la ciudadanía. Hay un debate en ese sentido que de hecho en los tribunales hay una causa en su contra por el tema de la virtualidad, los procesos virtuales en el escenario pandémico. ¿Qué podemos conocer al respecto? ¿La posición de la ley procederá esto en contra del señor Molina o procederá en favor de los abogados que están encauzando la causa? Bueno, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre ese aspecto y estableció que la manera en que fue ejecutado el proceso de las audiencias virtuales no respondía a la legalidad. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que observar como poder judicial y hacer, diríamos, como responsable, pararnos como responsable y corregir lo que hemos hecho de manera inadecuada, quizás por la prontitud de la pandemia y demás, y consensuar con toda la comunidad jurídica para encaminar lo que se ha avanzado y lo que esté mal, poderlo mejorar, resolver y apegarnos a la legalidad. En ese mismo tenor es que nosotros hemos hecho como asociaciones reclamos, nosotros la red como asociación individual hemos hecho reclamos en el sentido del llamado a la legalidad al Consejo del Poder Judicial y a su estamento en pleno, no solamente a la persona del presidente, sino de todos los que nos representan, porque el Consejo del Poder Judicial está formado por un juez de paz, un juez de primera instancia y un juez de corte. Es el órgano más democrático que tenemos dentro de la escala judicial para acudir en reclamo de las cosas que entendemos que no van bien. Ese proceso de diálogo se cerró en un momento y se ha vuelto a abrir. El viernes pasado estuvimos reunidos con la dirección de carrera buscando soluciones a la crisis y como usted decía, de la crisis se crece, de la crisis se aprende. Lo importante es canalizar toda esta situación en beneficio no solo de los jueces y del Poder Judicial, sino de toda la ciudadanía, porque la justicia no es un asunto solo de los jueces, es un asunto de todos. Magistra, se me quedó, es solo una puntualización. Cuando usted habla de una mayor democratización del escalafón para el reconocimiento, es una pregunta periodística. ¿Ese reconocimiento es jurisdiccional? O sea, cuando usted habla de departamento o lo está haciendo de manera puntual el departamento judicial de tal comunidad. O sea, ¿a eso usted se refiere a la democratización? Para luego que se aplique también la escala salarial y el concurso se aplique. ¿Usted se refería a eso? Exactamente. Que podamos ser valorados en el lugar donde nos encontremos y que podamos ser tomados en cuenta en primer lugar en relación a los puestos vacantes en esa localidad. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué tiempo debe durar un juez de paz en una jurisdicción para luego pasar al escalafón de ser de un unipersonal, un tribunal unipersonal a uno colegiado? ¿O de qué depende el cambio también? ¿De qué depende? ¿De una recomendación de un senador? ¿De una recomendación de un senador? Ya eso no se usa. No, 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 ya eso no se usa. No, ya eso no se usa. Tranquilo, eso fue del 94 para atrás. Era para ver su reacción, adelante. No, no, este, permaneciendo como juez de paz tiene que tener dos años en el ejercicio de la función de juez de paz para ser juez de primera instancia. De primera instancia. Y para ser juez de corte, de apelación, entonces tiene que durar cuatro años por lo menos en el ejercicio de la función de juez de primera instancia. Dentro de esa escala tenemos un juez que es presidente de la sala y tenemos su sustituto. El juez presidente tiene un primer sustituto y un segundo sustituto. En base a esa clasificación nosotros vamos avanzando en el orden judicial hasta llegar a la máxima posición. A partir de las cortes de apelación nosotros entonces tenemos un concurso público a través del Consejo de la Magistratura para las plazas que se abren dentro de las altas cortes. Que ahora tenemos tres grandes cortes. Tenemos el Tribunal Superior Electoral, tenemos el Tribunal Constitucional y tenemos la Suprema Corte de Justicia que conserva una cuota especializada para los jueces de carrera. Aspiramos nosotros que algún día el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un juez o una jueza de carrera. Ahí queremos llegar. Pero explique bien que no. Eso no se entendió, no se entendió esa parte. Esa parte. Vamos a hacer la consulta más clara. No, 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 no se entendió. Vamos a hacer la consulta más clara. Que no sea sugerido por el Poder Ejecutivo, sino que salga de sus pares. Claro, ahí vamos, ahí vamos. Hagamos la pregunta más textual y transparente. Se están discutiendo 12 reformas con representantes de distintos sectores de la República Dominicana, especialmente del sector político. Una de las reformas sugiere independencia y blindaje a la Constitución en el orden de la transparencia. Y eso implicaría entonces un desprendimiento de que el presidente de la República se involucre directamente con la selección, por ejemplo, de los jueces de las altas cortes. ¿Qué posición usted sostiene? Bueno, yo creo que en la actualidad el presidente y los miembros del Consejo de la Magistratura se involucran en la selección de lo que es la estructura judicial, puesto que los jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen la atribución de escoger dentro del escalafón y de la propuesta que le hace el Consejo del Poder Judicial quiénes serán los jueces y juezas que ocupan las plazas vacantes a lo interno del Poder Judicial. De manera que es una situación efecto dominó, diríamos, o sea, como dicen los que juegan, en cierto modo. De manera que la influencia política desde la cúspide del Poder Judicial hacia lo interno existe en la actualidad. Creo que cambiar para irnos allí no sería necesario. Nosotros lo que tendríamos que hacer sería blindar la Constitución de una manera que no necesitáramos hacer tantas reformas de forma tan inmediata. O sea, que pudiéramos ir enmendando las cosas que falten sin necesidad de hacer modificaciones profundas. Mira, si bien es cierto que, bueno, hay una garantía de derechos de por medio y, sobre todo, se hablaba de, y te lo he dicho en tres ocasiones ya, el Estado de Derecho. Este Estado de Derecho, por supuesto, nos convoca a una visión macro de todo lo que es el aspecto judicial del país. Y el mismo presidente Abinader ha dicho en reiteradas ocasiones, de hecho, fue una de sus promesas de campaña que luego la cumplió, y el país lo recuerda, doña Miriam y a Jenny Berenice, vestidas de blanco en el Palacio Nacional, ese 16 de agosto del año pasado. Tenemos una justicia independiente. ¿Qué tan independiente usted considera que es la justicia? Bueno, el camino de la independencia lo transita cada juez de manera individual. El juez tiene que ser consciente de su independencia y ejercer el trabajo que realiza de forma independiente. Hay una independencia interna y hay una independencia externa. ¿Por qué? Porque a lo interno del poder judicial tiene que mantener su empoderamiento y su independencia, pero a lo externo también tiene que actuar con independencia de todo lo que es los medios de comunicación, en los casos concretos que mediatizan un determinado caso. El juez tiene que fallar objetivamente conforme a las pruebas que las partes le someten en los procesos y abstraerse un poco de todo lo que está a su alrededor. Cuando el juez se siente contaminado por alguna de esas situaciones externas o internas que pudieran dar al traste con su independencia, tiene la obligación ética de inhibirse del proceso. Esa es la garantía. Tengo dos preguntas en una, magistrada. La primera va en el orden de compartir experiencias, que es el caso que usted preside la REC Nacional de Jueces. Así es. Bueno, hablemos de los logros que han alcanzado hasta el momento. Y lo otro es que usted fue en un momento dado parte de la Escuela de la Judicatura. De hecho, aprovecho para saludar a su director actualmente, el santeguero, un gran amigo de muchos años, Dariel Suárez. ¿Cómo está la formación hoy día de los futuros posibles y potables jueces que van a llenar las cortes del país y que en lo sucesivo serán esa pieza clave? Usted ha formado a muchos jueces. De hecho, tengo dos acá que me están escribiendo, ya lo veo los nombres. Entonces, hay uno en Sosúa y hay otro en Cabarete, que le envían saludos. Ya le doy el nombre ahora. Pero hablemos de esas dos preguntas que le hago. La REC Nacional de Jueces, en función de qué logros se han alcanzado. Y la Escuela de la Judicatura, que forman los jueces. ¿Qué tan preparados están los que salen de esta escuela? ¿Qué dura qué tiempo? ¿Cuatro años? ¿Tres años? Dos años. Dos años. Bueno, desde la Red Nacional de Jueces, el primer logro fue crear el germen de la asociación a nivel nacional. La Red Nacional de Jueces surgió en un momento donde formar una asociación era totalmente una utopía a lo interno del Poder Judicial. De manera que fue una sociedad, diríamos, casi secreta entre los jueces que la formamos. Y nosotros, desde ese secreto, logramos darle personalidad jurídica para luego incorporar al 30% de los jueces del país a esta asociación. De ahí, en ese momento de surgimiento, emergieron también, conjuntamente, otras asociaciones. Y hoy en día, el reto más grande de todos los grupos de asociaciones que existen a lo interno del Poder Judicial es crear un ambiente de unidad en la visión conjunta hacia donde queremos llegar, a las metas que nos hemos propuesto. Y por suerte y gracias a esa unidad en la planificación, hemos logrado ponernos de acuerdo para luchar unidas en las cosas que realmente importan para los jueces y para la ciudadanía en general. Básicamente, nuestro deseo es que haya igualdad a lo interno del Poder Judicial y estamos caminando ese camino al andar. Y con relación a la Escuela Nacional de la Judicatura, la escuela siempre ha sido el lugar donde los jueces pueden ir a buscar ese pan de la enseñanza. Es el lugar donde se prepara y donde continuamente se capacita. No solo a los jueces, sino a todo el que forma parte del Poder Judicial, pero también hemos asumido el reto de educar a los abogados y abogadas y a la comunidad jurídica en general, pero también a las personas, a las familias. Hemos salido del despacho para hablarle a las escuelas públicas, para hablarle al necesitado, para hablarle a aquellas pequeñas comunidades, diríamos juntas de vecinos y demás, a esos pequeños núcleos que no saben que es la justicia y que nosotros necesitamos que entiendan, que tienen respuesta, que pueden acceder y cómo acceder. Entonces, estamos en ese trabajo, constantemente cambiando para transformar la justicia y con ello transformar el país. Y la escuela es ese centro de formación que nos permite eso. Por lo tanto, es un desafío. ¿Qué hemos logrado en medio de la pandemia? Hemos logrado tantas cosas. Hemos logrado capacitar a los jueces en la parte tecnológica. Hemos logrado crear una biblioteca virtual con enlace a bibliotecas y a libros que han sido donados y agradecemos mucho el personal de la escuela y todos los docentes, sobre todo yo que estoy muy de lleno allí metida. Hemos logrado que los jueces puedan tener con solo un clip toda la información que necesitan jurisprudencialmente enlazado con el Tribunal Constitucional, enlazado con otras cortes a nivel internacional. Hemos logrado que no solo los jueces, sino que los estudiantes de derecho y toda la comunidad jurídica con solo entrar a nuestra biblioteca puedan nutrirse de alguno de esos libros que tenemos ahí en línea. De manera que estamos dando pasos para servir mejor a la comunidad y cuando la comunidad entienda que sus jueces nos conozcan más, entienda que sus jueces son cercanos, yo creo que la justicia va a tener una visión diferente y la gente va a confiar más en nuestro trabajo. Buenísimo, buenísimo. Le envía saludos a propósito de los magistrados Elías Santini y Pérez Rodríguez. Ambos, bueno, Pérez Rodríguez me dijo que fue su alumno, así que le envía muchos saludos de manera muy especial. Dice que se siente orgulloso de esta entrevista y de lo hermoso que usted habla. Gracias. Y le voy a decir algo sobre la hermosura de su oralidad. Hay una máxima en la comunidad jurídica, los jueces hablan por sentencia. Entonces Liz le preguntó sobre ese gran debate de la comunidad jurídica sobre la virtualidad de los juicios de las audiencias en medio de la pandemia. Las decisiones del TC del Tribunal Constitucional, y aquí tenemos, son inapelables. O sea que eso es inconstitucional. Pero quisiera una observación que hice. ¿Qué dejó la reforma del 1994? Creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Ya un diputado, un gobernador, un senador no podía ir con un dique al juez de la Suprema para que le nombre un juez de primera instancia, de juez de paz. Eso se acabó. Nació la Escuela Nacional de la Judicatura. Y eso emuló entonces al Ministerio Público que tuviera su escuela de formación, su reglamento y todo eso. O sea que avanzamos bastante. Hemos avanzado. ¿Dónde retrocedimos? Y no quiero que se metan problemas. Cuando en la Constitución del 2010, entonces incluyeron la figura del Procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque ¿qué es lo que evalúan? ¿Son fiscales o son jueces? ¿Jueces? Muchas gracias. Contraproducente. Y fiscales también. Por venir, Presidenta de la Red Nacional de Jueces de la República Dominicana. Es una jueza con un gran discurso, pero además es formadora de gente que va a aplicar justicia. Es lo que se necesita. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y por seguir construyendo puentes. De eso se trata. De que podamos construir juntos. Puentes que nos unifiquen. Bien. Y en el ámbito intelectual de la literatura especializada, la Escuela Nacional de la Judicatura es la mayor productora de textos especializados para la comunidad jurídica. Pueden acceder a su biblioteca entrando a la página de esa institución que acabamos de mencionar. Gracias. Gracias. Gracias.